Hola, hoy estamos en Mine Souls, que es Dark Souls, pero en Minecraft O Minecraft, pero en Dark Souls Así que bueno, vamos a jugar a ver de qué se trata Le voy a dar a presa ni buto, no sé, tengo que tocar cualquier botón Así que me voy a tocar la ch*** Este soy yo, soy un Steve muy sexy ¿Y con qué pego? ¿Con click derecho? Presiona R para rodar Uy, ¿vieron eso? Mira, 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 toma Hostia, tío, hostia, vamos rodando Voy más rápido rodando Ah, pero se me acaba la resistencia arriba Me voy a cambiar de lado para que puedan ver mejor Ven ahí, tengo las barras de resistencia Y con tan solo respirar ya se me acaba la resistencia Pero bueno Press right click to attack Ok, con click derecho ataco Lo maté, ya Ah, ya, ya se supone que murió Press F para usar un ítem Ah, como el Dark Souls abajo al izquierdo uso las botellas ¿Esto qué es? Alma de un viajero extraño Ahora vamos a matar a este Ven aquí, amigo ¿Con cuál rodado? ¿Con R? ¿Por qué no me hace nada? ¿Hola? Uy, uy, me pegó, me pegó Esto va a ser una batalla épica No, no, no voy a permitir que me ganes No voy a permitir que me... Ay, no, 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 me está matando Ma, ayuda, 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 ayuda Ok, ok, vení Segundo asalto, vení, vení, vení Te mato Tomá ¿Por qué se caen así? Ok, agarramos esto Ajen es tu flak Bueno, no sé qué hice básicamente Pero acá hay otro enemigo Vamos Hay que combatir No me vas a hacer nada, maldito Uy, ahí lo maté A ver, vamos por acá Si me tiro creo que claramente me voy a morir Así que por obvias razones no me voy a tirar Ponte verga ¿Qué es esto? Frasco de estos Ok, blaze flaks Esto como que me... Como que me recupera la salud, ¿no? Vamos a destruirlos No maté, no maté Ok, tengo otra alma Que no sé para qué son las almas Pero bueno, tengo otra alma ¿Vos cuántas almas tenés? Aquí voy a buscar esa alma Uy, hay un enemigo Toma Uf, adiós imbécil ¿Puedo ser por acá? Oh, oh Es como que voy escalando, ¿no? ¿Puedo buggear el mapa? Puedo buggear el mapa WTF Ahí va Adiós Morido Uy, jefe, jefe Se viene batalla épica Oye, lo destruí, lo destruí ¿Qué me da? ¿Qué me va a dar? Heir of fire Destruí Ok, lo destruimos Ember restored No sé qué es ember Bueno, continuamos por acá Estamos como En unas tierras deshóspitas Deshóspitas, dije que Bueno, no sé qué quise decir Pero como que no hay nadie Eso Let there be illusion Debería ser Puede ser una ilusión No sé Uy, no, no, pará Pará Los arqueros, los arqueros Los arqueros Te pegan, ¿eh? Ahí está Lo maté Me encanta como se caen los monstruos Que caen tipo Ayuda A ver acá, ¿qué hay? ¿Qué hay acá? Me encanta porque tiene los sonidos de Minecraft Eso está bueno Es como que simulan Que estén los jugadores acá Me encanta Que los jugadores hayan dejado mensajes Y todo eso Uy, hay un zombie gigante acá ¿Será un jefe esto? Si es un jefe me cago en todo lo cagable Ok Voy a agarrar el alma Por lo pronto Y lo voy a atacar por la espalda Se viene combate, señores Combate increíble Nunca antes visto Por las dudas puedo subir acá ¿Sí? Ok Bueno Atacar más de esta mina No, acá viene acá ¿Me mató de un golpe? Creo que no se puede matar a este Bueno Increíblemente me mató de un golpe ¿Y esto? ¿Lotterrick? ¿Lotterrick? No es de Dark Souls Es de... ¿Cómo se llama este juego? Bueno El otro El de lo que voy a estar poniendo en pantalla Se mueren de un golpe estos Ok Es divertido matarlos porque Se mueren de un golpe Vamos a ir por el otro lado ahora Ok Un lobo Me están dando Me están dando duro ¿Un lobito? Un lobez no Pero Es imposible esquivarlos hermano Bien Bien Dragón Repárate que Allá estoy yendo Vengo en son de paz No me hagas nada Por favor Soy un buen samaritano Hola Acá está el amigo este Ah Ni siquiera veo el dragón No me va a hacer nada el dragón De momento Bajo por acá Agarro el alma Doble enemigo Doble enemigo Ya sé Hay que combinar Click más R Y listo Y lo matás así Épico Nueva técnica desbloqueada Quiero ver si pusieron el detalle Ese de Dark Souls Que subís y te tira el fuego El dragón ¿Hola? Hola dragón ¿Dónde tiene fuego? Ok No pusieron el detalle Este cofre es un cofre de trampa Ay lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No, no, no Enemigos Por acá hay que tirarse ¿No? ¿Qué? Tengo un espadón ahora Es lo mismo que la otra espada Pero gasto más estamina Creo que no vale la pena Al menos no para los enemigos estos ¡Hijo de p***! ¡Me mató la c*** de su hermana! ¡No hermano! ¿Cómo me vas a hacer eso? Bueno, vamos rápido a donde estábamos Salto, adiós Bien, allá hay un esqueleto y me queda poca vida Me acabo de recargar la p*** madre Hay que tratar de que no nos dé el esqueleto Bueno, nos dio igual Nos dio para que tengamos Me tiro Me quedé a 1% de vida Pensé que no había daño por caída Claramente voy a morir O sea, no, no tengo chance No tengo chance, no tengo chance No tengo chance de sobrevivir contra este men Le hacemos la envolvente de la 360 Voy por acá, voy por acá ¡Corre, corre, corre! No, vienen, 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 vienen Estoy jodido, eh Estoy muy jodido Jodido o no, lo siguiente Ok, acá no hay nadie Bien ¿Puedo subir por allá? Vamos a recargar estamina No, no, no lo vi Bueno gente, vamos de vuelta ya ¿A dónde me metí? ¿Eh? ¿Viste el lugar? No me gusta la head ¿Qué? ¿Me quedé atrapado? Amigo, me quedé atrapado Bueno, voy a tener que cargar partida Bueno gente, lamentablemente Me quedé atrapado ahí Salí del juego Y perdí toda la partida Todo lo que había avanzado Si quieren parte 2 Volviéndolo a intentar Recuerden darle me gusta Al video Suscribirse Seguirme en mi hermoso Y sensual Instagram Que estoy subiendo videos Y fotos muy hermosas Ahí como todos los que me siguen Y como mi abuelita Y si no lo hacen por mí Haganlo por mi abuela Miren Poné me gusta al video Y compartilo con tus amigos Y saludte ¡Gracias!